Música Música Y yo soy, yo lo he hecho por ti Diceme, quereme, tu muñeca Y tú digas rock and roll, el glamour, el olor Bésame, tócame, hanky, hanky Tócame, hunk emor Y dices, que estoy tuya Música 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 Y tú barbie mono, hecha de clásicos De más tarde, no se puede ir a esperar Y de saludo más Las frías son tu creación Vamos barbie a la fiesta 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 Hazme hablar, caminar, te deseas de mí Puedo jugar, como suplicar para ti Puedes irme hacia mí, vamos a hacerlo otra vez A gozar, a bailar, a pisar Tocame un amor, mi hija, que emoción I'm a Barbie girl, in a Barbie world I'm a classic, I'm a classic Tocame un amor, mi hija, que emoción Puedes irme a robar, fantasía, soy tu creación Vamos Barbie a la fiesta 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 Oye Barbie